Llega a la Argentina el reality que todos esperaban, Gran Erbanio. Cuatro personas encerradas en un baño durante ocho meses. Hola, mi nombre es Isidro, soy de San Isidro y soy re buena onda. Me gusta ser re buena onda con todos. Vengo a la casa de Gran Erbanio para tirar buena onda por todas partes. Porque lo más importante de todo es tirar buena onda y yo vengo a tirar buena onda. Mi nombre es Felicitas, soy de Los Hornos. La verdad que entré para que el mundo me conozca y vea lo que soy. Bueno, el que me conoce sabe cómo soy. Yo quiero que todos vean cómo soy yo. Porque yo soy de una forma y quiero que todos vean de la forma en la que soy. O sea, mis amigas saben de la forma en la que soy, pero quiero que lo vea todo el mundo. Hola, yo soy Juan Miguel, soy de Mar del Plata. Soy fanático del mar, fanático de la arena, de la playa, de los alfajores, de los churros, del surf. Soy un fanático de la vida. Quiero entrar a Gran Erbanio porque, nada, espero encontrarme con todo lo relacionado al agua. Porque soy fanático del agua. Este me lo regaló mi abuelo, que se lo encontró hace muchos años en el mar. Fue pasando de generación en generación y creo que esto me va a hacer ganar. Hola, yo soy Rubén, soy de San Miguel. Y entré a la casa de Gran Erbanio porque me estaba cagando. Y estoy lejos de mi casa y de lo más cerca que encontré. De ganar el premio le voy a remodelar el baño a mi abuela que lo tiene hecho concha. No, y ahí es donde cambió un poco la relación con mi viejo. O sea... Las empanadas... Ah, pará. ¿De qué fecha vos? Una de carne. ¿Para cuáles son las de verdura? No hay de verdura. Una de humita, una de roquefort, yo quiero una de carne cortada a cuchillos. No hay de pieza. Ah, no hay de humita. Este tema de la comida es un tema sensible. No, esto es de todo. Acá todo es de todo. Toma. Gracias. Va, igual. No, es mío. Esto es mío. ¿Esto es mío? No, esto es mío. ¿Y uno? Esto me corresponde a mí. No sabes compartir Rubén y la verdad que ese fue un conflicto... Para mí un conflicto importantísimo. ¿De qué es esa empanada? Jamón y queso. Ah, re puto, boluda. ¿Por qué? Y perdón, soy medio homofóbico. La fiesta, sí. La fiesta estuvo divertida dentro de todo. Nada, en la fiesta me pasé un poco, lo sé. Eso me jugó una mala pasada. Espero que la gente de afuera nos entienda. ¿Querés contar algo de tu vida? ¿Algo fuerte de tu vida? Y lo que pasa es que mi historia de vida es fuertísima. Yo no sé si ustedes quieren escuchar eso ahora. ¿Tu historia de vida es fuerte? Es una historia de vida complicada, muy fuerte. Espero que me entiendan, que me escuchen. ¿Vos no te explico? No. Yo le voy a botar el cielo porque es un terrible cara de verga. Chicos, les recuerdo que no se puede hablar fuera del micrófono. Perdón. Yo quiero leer el reglamento. Chicos, son pelotu... No fumes acá adentro, estamos todos encerrados. Yo fumo. No, pero se está muriendo, me parece que es la vida del perro. Bueno, yo le voy a botar a Isidro porque la verdad que... ¿Cómo? Y nada, y de ahí que sigo teniendo problemas siempre con mi familia. O sea, con mi familia los problemas son muy marcados. Participantes, ha llegado la hora de la prueba semanal. Uno de ustedes deberá permanecer en el bidet con agua hirviendo durante media hora. Ese participante será Rubén. Así que Rubén, por favor, sentate en el bidet. Ah, me duele el culo. 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 Ah. 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 ¡Gracias!